Buenas tardes señores de youtube y otra vez les traigo otro video aquí Un truquillo en el mapa de Shadows of Evil de Black Ops 3 Ya saben si les gustaría ver más de esto comenten, suscríbanse Y bueno para empezar tendrían que dispararle a este Shadows of Man Que aparece arriba del hombre de las sombras Que aparece al principio del mapa Y te va a saltar 5 rondas después 10 y después 15 Todo depende de que tiempo o que tanto le dispares Y te darán puntos por eso Entonces si eres un jugador pro en zombies y todo eso Y te gustaría saltar una sonda y no empezar desde abajo Sería un buen consejo y una buena ayuda para empezar Ese es el pequeño truco para saltarse las rondas Nos vemos en el siguiente video ya saben Comenten like y nos vemos en el siguiente Adiós señores Adiós señores